¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los saludamos desde aquí, desde Tario, Tario Guerrero. Es un placer para nosotros, por primera vez, transmitirles totalmente en vivo, desde aquí, desde la comunidad de Tario. Muchísimas gracias al sistema que nos está apoyando de internet. Muchísimas gracias. Pues, la verdad, los felicito. Ustedes también nos pidieron de favor que hiciéramos todo lo posible por transmitirles en vivo desde aquí, desde Tario Guerrero. La pura verdad, me da mucho gusto, mucha alegría saludarlos. Nuestra página es Chiro A. Informando. Nuevamente, les repito, nuestra página es Chiro A. Informando. Y los invito a que se unan a las otras páginas que tiene, llevan por nombre, búscanos en Facebook también, como Chiro Live y Chiro Te Informa. Ahí están las páginas para que nos sigan. Los saludo. Es un placer para nosotros. Me da, estoy temblando de alegría y de felicidad, la verdad, de emoción, de que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la comunidad de Tario. La verdad, me siento bien emocionado. Tal vez ustedes también cuando vean este video, me imagino cómo van a estar emocionados porque van a ver a sus familias en vivo y van a poder saludarlos. Por eso, les invito a que compartan el video. Todos los que nos están mirando ahorita en este momento, compártanlo. Entonces, compártanlo, llámenle a sus familiares, mandan un mensaje, llámenles, que se conecten a la página de Chiro A. Informando para que nos vean, nos vean desde Tario, vean a sus familias, a sus amigos, a su pequeña comunidad. Nuevamente, les repito, página Chiro A. Informando, transmitiendo totalmente en vivo desde Tario Guerrero. Hoy nos tocó traerle esta bonita sorpresa a Doña Luisa Rodríguez Tapia, de aquí de la comunidad de Tario. Fíjate que también es un privilegio porque ella es la primera persona que, yo creo que nunca han transmitido en vivo aquí en Tario, la verdad, ninguna página. Sería la primera, no sé, tal vez alguna otra, no sé. Pero me siento muy emocionado y muy feliz de poderles llevar este video en vivo a todos ustedes. Pues bueno, vamos a buscar a Doña Luisa Rodríguez. Vamos, Marcel, por favor, déjame pasar por allá. Ah, por aquí viene, mira. Doña Luisa, ¿cómo estás? Bien. Felicidades, felicidades. Mira, pues esta bonita sorpresa te la mandan tus hijas. Deseando que te la pases muy bien, aquí rodeada de tus familias, de tus amistades. Muchísimas felicidades, Doña Luisa. Le mando un fuerte saludo a Fidela, que ahí estuvo llamándonos. Fidela, un fuerte saludo para Leticia y para Berenice. ¿Verdad? Se llama Berenice. Y te paso también un saludo a todas tus hijas y a tus hijos. A tus nietos, a todos sus familias. A tus yernos, a ver, me ayúdame a mencionar el nombre de sus yernos y de sus hijos. Rodrigo. A ver, al buen amigo Rodrigo. Sí, vamos. Octavio, señor presidente. Octavio, ajá. Y este, ¿cómo llaman el de Fidela? Efren. Efren, el de Berenice. Ajá, Efren. Chicos, yo llamo a Francisco, ¿eh? Y a Francisco. A Francisco. Ajá. A todos ellos les mando un saludo. Saludote, ¿verdad? Para ellos. Saludote, para ellos. Muy bien. Qué bien este, ¿no? Y a esta, a mis nuevas. A Ismelda y a Geno. Ok. Sí, y a Rengigo, mi chico. A todos, a todas mis nueras y a todas mis nietos y a todas mis hijas y mis hijos. A ver, vamos a empezar a mencionar uno por uno de tus hijos que están allá en Estados Unidos. Está Leticia, ¿verdad? Fidela, Berenice, Lupe, Rosa. Y está este Rodrigo. Y está Isaías. Isaías. Ajá. Cipriano. Está este Andrés. Y pues aquí tenemos a Lucía con nosotros, su hija. ¿Sí estamos bien? Sí, está muy bien. Aquí están, bueno, pues nos saludamos. Un saludo muy grande para los mueres y para los nietos. Eso. Díganle, doña Luisa, compartan el video para que nos vean. Sí, sí, que compartan el video para que nos miren. Sí, para que nos estén mirando. Sí, para que nos estén mirando. Ahorita que nos manes aquí vamos a estar con doña Luisa alrededor de tres, cuatro, cinco horas, las horas que gusten la familia. Sí, sí, está bien. Son tres horas de compromiso, pero si la familia nos dice, ¿sabes qué, Chiro? Quédate otro rato allí con mi mamá, con mi abuela, con mi tía. Nosotros nos quedamos aquí a grabarles. Pues es un placer para nosotros, la verdad, nos orgullece por primera vez, por primera vez transmitir en vivo desde aquí, desde la comunidad de Estario. Le damos muchas gracias al sistema de internet que nos apoyó. Estuvimos persistiendo, persistiendo. Y pues mira, aquí estamos, aquí estamos, doña Luisa. Sí, qué bueno. ¿Algún comentario, Narce? ¿Algún comentario, por favor? Los saluda Agustín Flores, muchas felicidades, que la pasen bien a todas las familias. ¿A de Lourdes Borja la dice? No, da un saludo. Dice, te aseguro, regálame a todas las... Saludos, ok, saludos para Lourdes. Saludos, Toya Maldonado nos está mirando, saludos, Toya. ¿Qué más hay, Narce, ahí, por favor? Toya Maldonado dice, bueno, hola, saludos y buenas tardes, saludos para todos. Pues hay que se conecten, para que les digas. Te vamos a pasar, muchas gracias, doña Luisa. Gracias por el recibimiento que nos viste aquí a tu humilde casa. De verdad que, pues que nos orgullece. Es un placer para nosotros, saludar a todos, todos, los familiares, amigos de aquí de Estado. Así de que les llame, que les digan que nos conecte, ¿verdad, doña Luisa? Sí, claro que tengo. ¿Alguno otro que pueda, también, algún hermano, algún hermano que tenga allá en Estados Unidos? No, 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 no. Aquí no tiene alguna, su familiares. Mi hermano nomás tiene, mi hermano. Ah, pero mi señor que les atrevemos otra vez, para tener usted. La fiesta que les atrevemos. ¿Quién es mi hermanito? Ah, ¿se hermanito cómo se llama el este? Ismael, este... ¿Qué quieres? Tatiya. Tatiya, Anan. Ok. 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 Este, saludos para don Ismael, que nos invitaron. Por primera vez nos invitó a su familia a grabarles. Hicimos lo posible por transmitirles en vivo. Ajá. Pero, este, esa vez, este, no, no pudimos. Ajá. Pero, la prometida es deuda. Dijimos que íbamos a transmitir en vivo desde aquí en Ontario y, pues, hicimos todo lo posible y ya estamos haciendo, ya. Estamos cumpliendo con lo que les prometimos. Sí. Dice, muchas felicidades para la señora Luisa, de parte de Omi Norato de Reyes. Esperanza Tapia dice, salúdame a Luisa, de parte de... Lancho y a mi tío Pedro Tapia. Ajá. ¿Y eso nos conoce? Sí. Es abrina. Oh, bonitos. Ahí comenten los muchachos, comenten. Díganle otra vez, doña Luisa, compártanle el video, díganle. Compártanle el video. Están de bien. ¿Alguna otra palabra para sus hijas? Ya, se las quieren mucho y te piden. ¿Dónde están ellas? ¿En qué parte de todos? O sea, una sana acá en Flores. En Florida. ¿Dónde está? Sur Carolina. En La Planta, ¿no están? ¿Por ahí algunas? ¿Texas? En el de... Tenecía, Alabama, por ahí. Una está en Flores, otra está en Carolina. En los Ángeles, también un fuerte de salud para todos. Posiblemente algunas de ellas han de estar trabajando todavía ahorita. Sí, verdad. Ahí están que trabajan de tarde. Sí, de tarde. Trabajan temprano, otros trabajan de noche. Son diferentes turnos. Pero ahí que se den una escapadita, hombre, al área de descalzo. Y que miren ahí en el Facebook. Sí, sí. Que se conecten un ratito. ¿Verdad, doña Luisa? Sí. Le mandan saludos. Muchas felicidades para señora Bonita. Y que se la pase contenta. Gracias. Y también nos dice, nos saluda, dice. Saludos. Saludos, doña Luisa. Soy Fidel, el de Lupe, dice. Que es Fidel, el de Lupe. Muchas felicidades para mi suegra. Que Dios le dé muchos años más de vida. De parte de... Gracias, el celular. Y Melda Urieta. Gracias. También Ismael García, dice. Leticia Cártia, le dice. Muchas felicidades a mi reina hermosa. Que disfruten de su fiesta. Que es para los dos. Gracias a Dios que los tenemos en vida. Y que ustedes son felices. Nosotros también. ¿Quién es Leticia Cártia, su hija? Es mi hija. Saludos para Leticia. Ya en Florida, ¿no? Gracias. En Florida. Pues a ver, también nos... Gómez Orozco, dice. Muchas felicidades para la festejada. Yo soy de Santo Domingo Guerrero. Gracias, Gómez Orozco. O Lidia. ¿Verdad? Pues a ver, vamos a caminar un poquito con doña Luisa. Gracias. Que nos muestre aquí, este... Su familia. Que nos muestre su casa. Que nos muestre... Este es. Este es. Aquí está su hijo. El esposo de su hija, este... Lucía. Qué bueno que la vinieron a visitar, doña Luisa. Que tiene muy bonita familia. Bonitas amistades. Que la vienen a acompañar. ¿Quién es mi sobrino? Aquí está su sobrino. Sí. Además, todos los sobrinos. Con permiso. Margarito. Muy bienvenido, Margarito. Mucho gusto. Nos saludamos. Esa es su esposa, ¿eh? Está su esposa. Aquí está la familia. Aquí está su hermana. Ahí está. Ahí está. Doña Santos. Aquí está Doña Santos. Viene acompañar a su hermanita. Sí. ¿De dónde vive? ¿Está en Milano? En Ataquilano. ¿Usted no es de la que venía en el taxi? ¿Venía un taxi para acá? No. Bueno, pues, bienvenida aquí. Está en la casa de su hermanita. Qué bueno que vino a visitar a su hermana. Convivir un rato con su familia. Que la vean sus hijas. Allí vamos a Estados Unidos. Mira, bailar. Sí, disfruten, disfruten, divertas en un trabajo. Claramente, es bonito, divertido. Aquí está su yerno, muchachos. ¿De dónde es? Sí, de Santo Domingo. Santo Domingo. Mucho gusto, primo. Mucho gusto. Es un placer para nosotros. Me gusta aprovechar el video para saludar a alguna familia que tenga ahí en Estados Unidos. Es mucho gusto. A todos los mandenle saludos, díganos. Ya, no, pues, a todas mis familias. Mucho gusto. ¿Qué hermanos, hermanas? Hermanos y hermanas. ¿Qué familia de Santo Domingo es? Familia Pineda, de Santo Domingo. Les mando un fuerte saludo al nombre de nuestra página de Chiro A Informando. Aquí está su hermano. Vino a acompañar a su suegra. Vino con su esposa, que se llama Lucía Tapia. Pues, mucho gusto. Aprovecho. Gracias. Aprovecho, muy buen amigo. A ver, aquí nos comenta. Hola, Chiro. Saludos para esa gran señora. Dile, soy hija de Chiro Tapia. Y Tomás Gómez. Dile que le deseo de todo corazón. Que Dios la bendiga con muchos años más de vida. Bueno, muchísimas gracias por su bonito comentario. Tina Gómez. Antonia González, dice la señora. Muy bien, gracias. Antonia González, prima, saluditos. Hasta California, prima. Compartan el video, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Bien. ¿Qué es tu hermana? Oh, su cuñada. Muchísimo gusto. ¿Desde dónde nos visita? Y aquí de Pario. Aprovecha el video para saludar a sus hijos. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Ah, sí? Página Chiro A, informando. Saludos para todos sus hijos. Para todos sus hijas. Ya estuve con ella. Ya tuve el placer de conocernos otra vez. Y su nombre, ¿y usted cómo aconció? Ernesta. Doña Ernesta. Saludos para todas sus hijas. Para todos sus hijos. Ella y para mi hijo. Para mi hijo Noel. Familiares que tengan diferentes partes de la república, también le mandamos un saludo. Y usted, cuando quiera que estén. Porque pues tengo mucha familia. Y a veces dicen, no, dijiste pues mi nombre, no te acordaste. Así es que todos, todos, todos. ¿Verdad? Sí. Qué guay. Para los sobrinos, mis sobrinos. Los hijos de Martín, que están en Gloria. Los que están en Gloria, los hijos de Martín. Sí, los hijos de Martín, Tatia, mi hermano. Ah, bien, pues ahí está el saludo. Ahí está el saludo. Que estén bien. Que estén bien, ¿verdad? Sí. Qué bonito, qué bonito. Me siento emocionado, me siento contento de que estoy compartiendo este video con estas bonitas clientes de aquí, las familias de aquí de Tario, que tanto nos bien pedidos, que por favor hicieron todos los posibles de transmitirles en vivo. Y pues este, se hizo nuestros sueños, es su realidad. Estamos transmitiéndoles en vivo desde aquí de Tario. Ya, este, ahorita nos ya están conectados varios. Hay más de 160 personas mirándonos. ¿A poco? Sí, este, y ahí va subiendo. Arista de barato vamos a tener a lo mejor unas 300, 400 personas mirándonos. Así que llámenle, llámenle, mandenle mensajes a sus familias. Aquí vamos a estar transmitiendo el vivo. A ver, aquí está su... ¿Qué es su hijo, verdad? ¿Qué le dice? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí vamos a estar aquí, con el permiso, gracias por invitarlo. Y por acá está... Sobrina de su esposo, mucho gusto, muchísimo gusto en conocerla. ¿De dónde? ¿De Tario, de la comunidad de Tario? ¿Qué le dice? Aquí estamos, aquí estamos. No, pues mucho gusto, ¿eh? Aquí vamos a estar. Y por acá... ¿Qué le dice su hermana, a ver? Ah, su puñada, su hermana de su esposo. Muchísimo gusto, oiga, ¿de dónde nos visitas? ¿Tu hijo? ¿De dónde nos visitas? De Ciudad Tamirano. Bienvenida a su pueblo, a Tario, por favor. No, no, no. ¿De usted, de Tario? Sí, de Tario. Sí, de Tario. ¿Cuál es su nombre? Sara Tapia. Doña Sara Tapia. ¿Qué quiero nombrar? Sí, de Tario. Sí, de Tario. Sí, de Tario. Y también de su otra cuñada. ¿Cuál es su nombre usted? Doña Tapia. ¿Cómo? Doña Tapia. Doña Celia Tapia. Saludos para toda la familia Tapia. Toda la familia. De aquí en Tario, de diferentes comunidades. Saludos, díganmela todas. ¿Para que no fuera de allá? Es hermanita de Emilia. Mi tía Emilia. Es hermana de Emilia también. ¿Usted es hermana de Emilia? Ah, se parece bastante. Sí, son hermana. Se parece bastante. Yo la conozco, la invitó a su casa. Lo que pasa es que don Nacho, es mi tío. Es hermana de mi mamá. Bueno, yo no sabía, yo no conocía la familia de mi mamá. Resulta que él es hermano de mi mamá, que yo no ya lo sabía. Es hermana de mi mamá. Ya lo conocí ahora ya de grande. Pero sí es hermana de mi mamá. Sí, sí. No, y su hermana, muy amable. Nos atendió muy bien. Nos brindó su casa y cuando gustes, aquí estamos para recibirnos cuando vengan por acá. No, pues muchísimo gusto, díganme que donde quiera aquí ando. Gracias a Dios me he encontrado con diferentes familias. En este caso usted me dice que es hermana de mi mamá. ¿De doña Conevala de mi mamá? Milia, gracias por la pura verdad que les comentarme eso. Qué bonito. Y entonces, ¿qué dice que también? Sí. También es hermana de mi mamá. No, ella no. No, ella es nada más. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo yo? Ajá. De papá, de papá. De papá, de papá. Ajá. Este, algún saludo que guste mandar. Sí. Sí, no sé cómo están todos los que, la familia mía, pues. Yo no sé cómo se llaman uno y cómo se llaman otro, pero yo digo. Señor, pídalo. Ahorita se nos están pasando los saludos. Muchas felicidades para mi tía Luisa de parte de Fermín Arellano. Fermín Arellano, espero se la pasen de lo mejor hoy y siempre. Ismael García, tía, estoy mirando a Leti, dice. Eh, dice Ismael García, tía, estoy mirando a Leti, algo así, no sé. Ah, tía, este, Leti, la dinámica. Ajá, a la mejor, ¿cuáles? Dice, saludos para todos, dice. Para Rosita. ¿Para Rosita? ¿Para quién? Para Rosita. Para Rosita. Para Rosita. ¿Sí? Todas. También. César. César. De brazos para, no le entiendo a la gente de mi pueblo, lindo, hermoso. Hasta pronto, no le entendí. Hay saludos para mi tía, dile que soy Agustina Gómez, la de Sira. Agustina Gómez, la de Sira. De Aliceto Morina, la hija de Sira. Saludos para, no le entiendo, saludos, Petra Orozco. Saludos para mi madre, de parte de María Tapia. Sigue. Y seguí haciendo. María Tapia. Saludos para mi tía, Sara, Hermes y Omedia. ¡Para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí! ¡Eh! ¡Fue! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ok, chava! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ok, chava! ¡Ah, chava! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok, está bien, chava! A este es tu lugar donde te parabas con frecuencia. Y en mi corazón al soledas por cosechadas, ¡Ah, es sin reparar este dolor! ¿De quién? ¿De Cipriano? ¿Su esposo? ¿Tú? ¿Cómo se llama usted? Maricruz Tapia ¿Jesús Tapia? ¿Con sus? ¿Nietos? ¿Nietos? ¿Saludos? ¿Nos vamos a hacer los saludos? Saludos de parte de Noel Cerroano Tapia A la familia Tapia desde Norte Carolina Saludos a mi madre de parte de Rosa Tapia Yossi, saludos a la festejada Mari Medrano, saludos Saludos a Elena de parte de Ariene Damián María Tapia es Lupe ¿Ahora quedo solo? ¿Conocí a Lupe? Es tu hija O sea, María Tapia se puso María Pero es Lupe Cuando le di a María Pues se puso María para Lupe Y esta es La historia de nosotros Para el toque de Antonio Y toque de Lupe Molina Y sigue El sabor sabanero Es parte de Alex Tapia ¡Uy! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice Ismael que ¿dónde está tu papá? Ismael García dice, ma, ¿y mi papá dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!